El programa de fomento de empleo agrario que genera en este ejercicio alrededor de 165 puestos de trabajo y que una vez más consideramos que es importante este tipo de ayudas porque aparte de generar puestos de trabajo pues también hace que se mejoren infraestructuras públicas como ocurre en el caso de este colegio. Se ha mejorado la carpintería, se ha mejorado también la climatización y se ha también invertido sobre todo en las ventanas del colegio y eso hace que desde las administraciones públicas, no solamente la Junta de Andalucía, como saben es una colaboración, pues sabemos que este tipo de ayudas funcionan en este tipo de municipios de menos de 20.000 habitantes, como es este caso, y en este ejercicio pues el importe que se ha invertido en el programa de fomento de empleo agrario han sido alrededor de 70.000 euros. Por otro lado, este municipio también ha recibido otro tipo de ayudas, como la ayuda de demanda estacional, tan importante también por el hecho de que hay un aumento de población en determinadas épocas del año y que en este caso pues también ha servido para que se pueda invertir en maquinaria de desinfección por todo lo que estamos viviendo y por esta pandemia de COVID-19. Encontramos en el colegio San Juan Bautista de la localidad y donde se han ejecutado durante este año una obra de reforma en el colegio consistente en la mejora climática, ya que hemos cambiado todas las ventanas e incluso toda la luminaria del colegio. Gracias.